Hola, mi nombre es Laura Corcuera González de Garay, tengo 37 años, vivo en la Sierra Norte de Madrid, donde en el año 2013 creamos a través de producciones indomables el Café Laboratorio de las Artes y las Ciencias, La Selecta. La Selecta fue, porque hablo en pasado, porque justo venimos de cerrar esta experiencia, fue la expresión concreta de una serie de actividades que aglutinamos en una asociación cultural sin ánimo de lucro llamada Asociación Producciones Indomables. Era una asociación que a día de hoy sigue funcionando, de la cual yo soy presidenta y hay socias y socios donde pueden hacer actividades que están relacionadas con las prácticas culturales y artísticas en un sentido muy laxo. Esta expresión concreta de La Selecta en la Sierra Norte de Madrid, en un pueblo muy concreto que es Buitrago del Lozoya, que es un pueblo medieval que está en la zona norte de Madrid, tuvo una vivencia de dos años, casi dos años, 2013 y 2014. En este espacio conjugamos diferentes líneas de acción. La primera, una línea gastronómica, somos lo que comemos y lo que bebemos, por tanto, creamos un restaurante con alternativas vegetarianas y veganas, donde los alimentos que ofrecíamos venían de lugares de corto alcance, con toda una reflexión política en torno a lo gastronómico. Así que de ahí, nosotras teníamos la fuente de ingresos principal que nos permitía luego desarrollar las otras líneas de trabajo, que era una línea más artística y otra más científica y de divulgación, entendiendo también las prácticas científicas y de investigación de una manera muy amplia, expansiva. Entonces, estas tres líneas, la gastronómica, la artística cultural y la científica cultural, se combinaban a lo largo de toda la semana. Durante dos días cerrábamos porque decíamos que otra hostelería era posible también y después el restaurante empezaba, dábamos desayunos, pero sobre todo comidas y cenas y en los intersticios de estos servicios gastronómicos venía la actividad cultural en sí. La gastronomía ya es cultura, ¿verdad? Pero programábamos desde presentaciones de libros, proyecciones de películas, debates, performance, piezas de teatro, danza, circo. Había un marcado interés por las artes escénicas, ¿verdad? Porque muchas de las que formamos producciones indomables venimos de ese terreno, de las artes escénicas y de la comunicación, pero también desarrollamos una parte más científica a través de actividades como observaciones astronómicas, en exterior, porque la selecta estaba emplazada en un centro hípico. La verdad es que esta historia daría para hacer una película, una novela o una serie de televisión. Nosotras estábamos dentro de un centro hípico, es decir, rodeadas de casi 100 caballos y pistas redondas, cuadradas, de esos caballos, bueno, pues se entrenaban y se domaban. La selecta se funda sobre la antigua cafetería de este centro hípico. Entonces, estas observaciones astronómicas las hacíamos dentro de la pista circular. La pista circular que yo llamé el teatro circular de arena, como un homenaje a Federico García Lorca y a lo que suponía esa indagación en el teatro de la verdad. Y entonces, desde esa arena, hacíamos observaciones de estrellas con compañeros que eran astrónomos. Después también hicimos talleres de divulgación de la ciencia en el ámbito nutritivo, en el ámbito de la biología, en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo trabajando mucho las cuestiones de identidades sexuales y de género. Teníamos un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el CSIC, y gracias a ello organizamos también una serie de actividades de divulgación científica. Después, por ejemplo, sí es interesante analizar un poco el territorio, el lugar de la Sierra Norte de Madrid, que son 42 municipios, en los que vivimos casi 30.000 personas. Son municipios muy pequeñitos, que tienen, por un lado, la característica de tener sus actividades propias y, al mismo tiempo, tener una interdependencia bastante particular. Entonces, lo que hacíamos nosotras era también ofrecer una serie de actividades y un espacio de encuentro que iba más allá del bar de pueblo, donde fundamentalmente hay varones blancos de 60 para arriba, ganaderos, marcadamente machistas, donde era un espacio absolutamente masculinizado, donde como chica era hostil. Entonces, de repente, crear la Selecta en este entorno es crear un espacio de encuentro, un espacio de seguridad, de confort, de confianza, para toda una población muy variada que tampoco encontraba ese espacio de encuentro. La forma jurídica nuestra era una asociación cultural. Nosotros teníamos dado de alta la actividad económica de hostelería y era un proyecto de autoempleo. Tres personas vivíamos, vivíamos del trabajo que realizábamos allí. Es verdad que había una gran parte de trabajo voluntario en el marco de esta asociación, pero conseguíamos de una manera muy modesta que tres personas pudiéramos mantenernos, digamos, a partir del trabajo que allí realizábamos. Ese trabajo, por un lado, es hostelería. Había una persona que era la chef y que, digamos, coordinaba toda el área de cocina. Había otra persona que hacía más todo lo que es encargada de barra, servicio, porque teníamos un bar bastante amplio. Y una tercera que era yo, un poco bisagra, porque hacía hostelería, trabajaba también llevando las cuestiones de proveedores. Por ejemplo, todos nuestros proveedores eran cooperativas de productores, a su vez, del aceite de oliva ecológico, de la sal, de la pasta, de las legumbres, de qué proveedores. Entonces, también había todo un mapa de alianzas en torno a la cocina y al bar, qué cerveza, qué tostas y qué carne picada, por ejemplo. Entonces, yo me dedicaba a eso y también lo compaginaba con toda la dirección artística y la programación y la producción, porque nosotras también producíamos nuestros propios trabajos. Teníamos un espacio que habíamos creado para que artistas y activistas pudieran usarlo, pero nosotras también, ¿no? Entonces, en ese marco también producíamos nuestros propios trabajos artísticos. Y después yo también hacía todo un trabajo de diseño, porque toda esa actividad tenía también una imagen, ¿no? Había cartelería que se distribuía por toda la sierra, también a través de nuestra página web y de redes sociales. La verdad es que no me aburría. Gente que vive en la zona y gente que viene de la ciudad. Esto era muy interesante, porque al final logramos darle la vuelta a la tortilla. Pero entre nosotras nos tenemos que ir a Madrid para ver una pieza de teatro, una sala alternativa, o tenemos que ir a un concierto, o hay una presentación de un libro, entonces nos bajamos a Madrid. Y entonces lo que hicimos fue darle la vuelta a esta situación y hacer un viaje de ida y vuelta. Entonces, con compañeras como Traficantes de Sueños, por ejemplo, cuya actividad en presentación de libros es bastante grande, era de la que viene esta persona a presentar este libro, después viene al campo y replicamos esta actividad, porque son públicos diferentes. Y había veces que la propia gente de la ciudad venía también al pueblo, ¿no? Y era muy bonito ver cómo la Selecta reunía a gente de muy diversas procedencias, desde señoras mayores casi octogenarias a niños y niñas que venían con sus papás y mamás, adolescentes de la sierra, dependiendo de qué sesiones hiciéramos, ¿verdad? Y, por ejemplo, con respecto a la cuestión mercantil y material que te preguntabas, nosotros a las compañías artistas que venían a presentar sus trabajos, les dábamos el 90% de la recaudación de lo que llamábamos bono de apoyo. Lo llamamos bono de apoyo y no entrada, porque en este país decir entrada supone tener que pasar por el aro de la Sociedad General de Derechos Autoría, a la SGAE, de Gestión de Derechos, y entonces era un bono de apoyo, que era voluntario, es decir, que si alguien no podía pagar 3 o 4 euros y quería verlo, se iba a quedar, pero era un bono de apoyo que servía para que la gente que viniera tuviera una pequeña remuneración. Y nosotras, entendiendo que desde la actividad gastronómica ya recuperábamos, que vendíamos cervezas, que vendíamos platos, pues que el 90% de esa recaudación iba para el artista. Esto que suponía que cuando venían a lo mejor 150 personas, pues había una recaudación que no estaba nada mal, porque nosotras no pagábamos cachés, el sistema de programación y de exhibición no tiene nada que ver con un teatro público, por ejemplo. Bueno, en la selecta han participado algunas señoras mayores con las que yo hacía performance y con las que tenía un vínculo muy estrecho y bonito, que son las Thatcher de Brahojos. Ellas en varias ocasiones incluso cocinaron. Hicimos varias veladas en las que las mayores nos enseñan y nunca se hacían torreznos, era el único bar de la sierra donde no hacíamos torreznos y así como cosas de fritangona, pero cuando ellas venían se hacían las torrijas, los torreznos. Y entonces era súper bonito porque nosotras estábamos a su disposición, pero las chefs eran ellas, entonces cada una se hacía su plato estrella y esa noche en el marco, pues recuerdo por ejemplo a David Sanz, que es un músico antropólogo que ha hecho todo un trabajo de recuperación de la música folk, de la oralidad de los pueblos, no solo de Madrid. Entonces en el marco de esa velada donde íbamos a escuchar voces de pueblos, de mujeres cantando jotas, de tal, pues en la cocina ese día era temático. Recuerdo a La Maña, que es una de las Thatcher de Brahojos, diciendo siempre he querido tener un restaurante, siempre quise tener un restaurante. Y como muy guay, de repente ellas también traían a público. Es como de repente el espacio gastronómicamente lo dirigen ellas, o venían también como espectadoras, participantes de debates. Bueno, a ver... Yo llevaba tres años ya, creo que tres años viviendo en la sierra. Cuando me fui a la sierra me fui un poco hastiada de las dinámicas de la ciudad. Y si bien considero que es necesario resistir vivir el cotidiano y cortocircuitar esas dinámicas urbanas para cambiarlas y hacer una ciudad más vivible, yo acabé muy harta y me fui al pueblo con una necesidad de espacio, espacio vital, espacio de trabajo, que ahora mismo en una ciudad es un lujo. Yo vivo en una casa que no me podría pagar ni por asomo en la ciudad. Lo que supone el contacto con la naturaleza, lo que supone salir de una serie de burbujas. Yo venía de Madrid, lavapiés, y pues claro, la gente con la que yo me muevo es bastante similar a mí. Y de repente me voy a una zona donde prevalece la ideología de derechas, conservadora, incluso a veces la extrema derecha, con un rango de edades muy, muy diversos, también con unos flujos y unos desplazamientos migratorios interesantes. Venían, pues eso, personas, las marroquíes que viven en Buitrago del Lozoya, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Entonces, personalmente, me parecía que el sentido político de un espacio así tenía una potencia transformadora mucho mayor en el campo que en la ciudad. Y yo creo que además, en los 90 hubo en Madrid ya mucha gente que se fue a los pueblos con contratos de trabajo porque empezaron a desarrollarse proyectos que ahora se han desmantelado, pero estaban los centros de acceso público a internet, los puntos de lectura, bibliotecas, técnicos de juventud, técnicos de cultura, eran puestos de trabajo. Entonces, hubo ya una remesa de personas que se fueron y que decidieron que su primera acción política iba a ser el modo de vida, ¿qué vida deseas vivir? Y tener sus hijos, desarrollarse en contacto con la naturaleza, en otros tempos que no son los que te marcan la ciudad. Entonces, en ese sentido, a mí me parecía, bueno, pues que claro, que no había color. De hecho, un compañero de Producciones Indomables, tuvimos un debate de esto porque era como, a él le daba igual, podría haber sido en el barrio de embajadores y era como no, pero es que esto es trascendental. O sea, lo que en Madrid ahora mismo, por fortuna, hay una ebullición de espacios culturales de muy distinto pelaje, autogestionados, espacios recuperados, pero en los pueblos, que hay en los pueblos donde la gente más mayor y la gente que tiene el poder, que es un poder muy clásico del ayuntamiento, de la guardia civil, de la iglesia, la gente que ostenta el poder prefiere que los pueblos se mueran antes de que algo cambie. Y en el fondo, es, o sea, en un contexto más amplio, es decir, de observar el mundo y observar que lo ecológico no es un apartado separado del resto, sino que la ecología, lo ecosocial nos afecta y de qué va a pasar el cambio climático, mil cosas. Es decir, es que necesitamos recuperar el campo, mirar el campo desde el siglo XXI y que si hay una recuperación de actividades ganaderas y agriculturas, ¿por qué no repensar también la actividad cultural en el campo? Yo vengo de experiencias colectivas, pues casi toda mi vida he estado en experiencias colectivas, de autogestión y he trabajado mucho para la administración pública, pero cuando fundamos Diagonal en el año 2005 fui una de las personas empleadas también, como otro proyecto de autoempleo. Entonces, sí que cambia algo cuando tú conjugas el trabajo, que es un trabajo asalariado pero es autoempleo y desde una premisa casi anarquista, tú te autoempleas, autogestionas y después ves cómo pagas esa fuerza de trabajo y cómo lo pones en común, quién toma las decisiones porque no hay jefes, no es una estructura vertical, es una asamblea y es una asamblea que tiene sus límites, por supuesto, tiene sus conflictos, sus callejones sin salida, o sea que desde luego el asamblearismo no está exento de conflictos ni de problemas, yo creo que es un punto que tocar, ahora cómo nos organizamos, qué formas de democracia profunda o de funcionamiento en comunidad podemos inventar, qué herramientas podemos desarrollar a partir de la observación del mundo y también de la observación de que el asamblearismo a veces también reproduce estructuras de poder, que hay un mito, que es el asamblearismo, es todos somos iguales y no es cierto. Entonces, conjugar el trabajo con el activismo, es claro, tú eres tu propia jefa, hay un grado de responsabilidad, a ver, es más fácil, digamos, decir, bueno, pues tú dime lo que yo tengo que hacer y ya está, ¿no? Pensamiento asalariada o pensamiento... Pero es como no, también tiene que ver con un empoderamiento, con decir, bueno, yo tengo las riendas de mi vida, también de mi vida laboral, porque en el fondo yo no necesito trabajo, necesitaría dinero, o sea, que trabajo porque necesito dinero, o si tuviéramos otra forma de tener ingresos, pues seguiríamos haciendo las cosas que nos apasionan, pero sería otra, o sea, aquí hay, claro, una necesidad de tener una serie de ingresos para poder pagar unas facturas, para poder tener una seguridad social y tener unas condiciones materiales mínimas, ¿no?, cada mes. Entonces, conjugar eso, desde luego, es complicado porque las líneas son muy difusas, ¿no?, ¿qué es activismo y cuál es tu compromiso y qué es el trabajo, ¿no?, cuál es también tu compromiso en tanto que empleada de este proyecto, ¿no?, y ante quién rindes cuentas. Yo creo que sí que son muy importantes los límites, marcarlos para luego a lo mejor saltártelos, y después de toda esta experiencia, personalmente siento un gran aprendizaje y me doy cuenta de la cantidad de errores que cometí y de equivocaciones, pero el error y la equivocación forman parte del proceso de aprendizaje. Entonces, hacer una lectura en propositivo de esto y más, tiene que ver con el funcionamiento y la creación de comunidades y los liderazgos. Yo he sido líder en este proyecto y como líder de este proyecto, pues me he comido muchos malestares, he cometido muchos errores en la gestión de los conflictos dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, hablaba de los límites del asamblearismo, como negar que existen estos liderazgos, me parece un error, porque es obviar una cosa que forma parte de la realidad, otra cosa es decir, bueno, qué liderazgos, cómo son los roles, cómo nos los alternamos, porque efectivamente es que sola no puedes y con amigas sí, y esto es así. Y yo digo ya sin pudor, bueno, he liderado este proyecto, es un proyecto colectivo, comunitario, y en la medida de lo posible horizontal, pero no lo escondo. Y antes habría dicho, bueno, pues mira, somos todos iguales, y eso tiene que ver mucho con también hacer una meditación propia y una autorreflexión de decir, bueno, hasta qué punto yo quiero comprometerme, y qué límites quiero cruzar y qué límites no quiero cruzar, y cuáles son mis circunstancias vitales. Yo no tengo hijos, no tengo una familia que esté a mi cargo y que deba cuidar, no tengo ningún problema de salud, que me requiera una serie determinada de cosas cotidianas, entonces es bueno, pues tengo una forma de ser, claro que es mi forma de ser, entonces en la creación de comunidades es las circunstancias de cada individuo, que todas son legítimas, o sea, ninguna vale más que otra, ponerlas en común, ser muy honestos con lo que como punto de partida una puede aportar, y permitir, yo creo que eso es un reto, que en los proyectos colectivos se permitan las diferentes implicaciones y compromisos, y que nada es estático e inmutable, pero hacer un ejercicio de honestidad y de meditación primero, y decir, bueno, porque a lo mejor, oye, necesito primero sanarme yo para ayudar a las demás, o necesito yo estar bien, que esto, el feminismo, creo que es uno de los grandes aprendizajes, el autocuidado, es como, pues señores, si yo necesito cuidarme primero a mí, y luego, entonces cuando nos pasó toda esta historia kafkiana con la selecta, que ya sabes que fue por motivo de una ley, de una charla sobre la ley mordaza y sobre violencia policial, y eso fue inquerechendo, intimidación, coacción, papá, hasta que ya decidimos que no íbamos a estar pegándonos contra una viga fascista y machacándonos a nosotras. La gente de la sierra sí expresaba la carencia de la selecta y expresaba como su deseo de que volviéramos a abrir otro espacio o de que reconfiguráramos. Y yo, pues he estado dos años diciendo a toda esta gente que lo decía con su, sabes, con su mayor buena fe, pues que lo hicieran ellos, porque claro, la guillotina política tenía un coste emocional, o sea, ya no material, sino es como esto te afecta y que heridas emocionales te deja y como las procesas para que eso no sea un trauma, para luego continuar. La actividad de la selecta, un grosso, fue un año y medio largo. Parece que fue mucho más. Y en la sierra también hay una percepción de que eso fue un año y medio. Conseguimos algo que yo creo que es muy difícil, que fue una coexistencia, una cohabitación con otra comunidad que es la propiedad de la familia del centro hípico, una familia de pueblo y de derechas que gestiona caballos, rutas a caballos, pupilajes de caballos, enseñanzas de caballos, la coexistencia con un espacio, con un laboratorio de experimentación, pues, muy indefinible. y esta familia confió en mí porque yo montaba caballo ahí, o sea, ya había una relación personal y a partir de esa confianza pues firmamos un contrato de cesión del espacio. Nosotras no pagábamos alquiler. Era un contrato mercantil de arrendamiento gracias al cual hemos podido ahora terminar con toda la cuestión legal, si no, no habría habido posibilidad de recuperar nada, pero firmamos un contrato mercantil por el cual los tres primeros años no pagábamos alquiler, pagábamos los gastos de luz y de agua, pero no el alquiler entendiendo que, claro, pues que era un proyecto, no contestó post crisis, que era, pues eso, arrancar todo, ponerles a punto una cafetería que entonces no tenía ni licencia, entonces el punto de partida es un punto muy friki porque hay una confianza entre dos grupos muy distintos y no solo en términos de ideología política, muy distintos, pero coexistimos, ellos vienen a comer a nuestro sitio, quieren cosas de freidora, más cosas tal, empiezan a ver qué es esto de la yuca frita, qué tal, pero empieza a haber como un diálogo, como en de lo que nosotras preparamos, nosotras les invitamos también a que vengan a ver las obras de teatro, a las presentaciones y hay una coexistencia pues muy friki, muy friki pero que existe y que es real y sincera. Todo cambia el 26 de julio del 2014, realmente tres días antes de ese día, eso es el 23, porque el 26 habíamos programado una charla debate sobre violencia policial en el marco de la reforma del código penal, de la ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza y de la ley de seguridad privada. Entonces, era el verano del año 2014, todavía no se había aprobado la ley Mordaza, el gobierno del Partido Popular había hecho todas estas reformas con bastante alevosía y oscurantismo e invitamos a Madres Controla la Represión que es un colectivo de Madrid de Vallecas que hace un trabajo muy formidable de asesoría, de apoyo y de acompañamiento jurídico, psicológico para personas que han sufrido violencia policial y a sus familias. Madres Controla la Represión en ese momento también estaba llevando la campaña de Alfón. Alfón es el sobrino de una de las chefs de la selecta. Alfón, que ahora mismo está en prisión, fue acusado detenencia de explosivos en la huelga general del 14 de septiembre del 2012 que es algo muy de manual en este país, en España, bueno pues de vez en cuando las fuerzas de seguridad del Estado organizan este tipo de montajes que forman parte de lo que se llama represión ejemplarizante, coger a una persona un caso, machacar y enviar el mensaje de cuidado porque esto es lo que te va a pasar como hagas cualquier cosa cita de desidencia. Entonces Alfón fue acusado igual que Edu García años antes en Madrid un caso muy similar acusado de tendencia de explosivos sin pruebas finalmente como mi palabra contra la tuya yo soy la autoridad antes estaba la ley corcuera y ahora es la ley mordaza que es mejor pero vas a tener que demostrar que yo estoy mintiendo porque yo soy la autoridad. Entonces Madres contra la represión estaba con esta campaña ¿qué pasaba? Que en su momento Cristina Cifuentes que es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid era la delegada de gobierno y tenía una cruzada personal contra Alfón contra Madres contra la represión y todo lo que se moviera en este circuito activista antirepresivo. Nosotras invitamos a la selecta a Madres contra la represión invitamos también a Lorena Ruiz Huerta una abogada penalista de No Somos Delito actualmente diputada que se sabía de pe a pa la ley mordaza que era lo que meses después se aprobaría e invitamos también a rappers de Murcia y de Madrid para que hicieran unos conciertos. Madres contra la represión preparan su propio cartel además del que yo hacía con cada evento y lo distribuía por la sierra ellas hacen un cartel y lo distribuyen en Vallecas. Cometen el graso error de poner entrada en vez de bono de apoyo cinco euros con bocata y viaje en bus hasta la Sierra Norte porque pues la clase trabajadora no tiene ni coche ni capacidad para gastarse la gasolina entonces se organizó a través de Madres contra la represión pues un autobús que pudiera ir y que la gente por cinco pavos tuviera el viaje tuviera un bocata y una cerveza. Tres días antes del 26 de julio que era el día que estaba previsto el evento aparece la guardia civil de Buitrago del Lozoya en el local de la Selecta y dicen que es una inspección rutinaria y que los papeles yo les presento todo además en la Selecta desde el comienzo hicimos todo muy legal les presento todo me piden licencia está en trámite con el ayuntamiento cuando ya ven que realmente está todo en orden me sacan el cartel de Vallecas esto sabéis que estáis aquí bueno entrada esto esto es un esto es un problema estáis poniendo entrada aquí no tenéis permiso para esto madres contra la represión terrorismo que si estamos dando cobijo a terroristas total que claro empezó ahí la intimidación y la coacción que se prolongaría durante un mes y medio lo que pasa es que nosotras viniendo de los movimientos sociales pues esto por desgracia ya no lo sabemos no nos amedrentamos les dijimos que bueno pues que siguieran pero que esto iba a continuar ¿no? o sea y que lo íbamos a hacer ¿qué hizo la Guardia Civil? se fue a la propiedad se fue a la propiedad y durante cinco horas estuvo en la oficina de la propiedad enseñando las fichas policiales o sea haciendo algo que es ilegal las fichas policiales de Alfond de Ito la tía de Alfond chef de la Selecta que a su vez tenía otro caso de represión policial donde o sea ella había recibido golpes de la policía ella se había defendido entonces tenía también un caso abierto se le enseñan todo a la propiedad y básicamente les dicen que están ahí alojando a terroristas que ellos no tienen tampoco todos los papeles en regla que su negocio está en riesgo que ya van a ver qué tal entonces como vieron que con nosotras no podían fueron a la propiedad yo tuve además una reacción de mucha empatía con la propiedad con la familia porque era bueno o sea para ellos esto es algo muy fuerte muy violento muy desagradable muy duro y entiendo lo que les está pasando pero bueno vamos a intentar eso hacer aquí fuerza lo que pasó es que la propiedad hizo connivencia con el poder con el poder establecido con la guardia civil con el poder político entonces directamente el mensaje que nos llegó a nosotras en concreto a mí que era como con quien habían firmado el contrato es como Laura os habéis pasado de la raya os habéis pasado de la raya con esta charla y os tenéis que ir no era la guardia civil la que se había pasado de la raya éramos nosotras que habíamos hablado de violencia policial y además yo les decía pero a ver aquí hemos hecho en la selecta ya charlas sobre especulación urbanística charlas sobre violencia machista y terrorismo machista aquí han venido los maltratadores han venido los especuladores que a ver los ailos en la sierra amenazarnos hablamos de violencia policial y directamente encarnamos todo lo que estamos hablando porque ¿qué pasó? obviamente nosotras no anulamos ese evento y el 26 de julio lo que tuvimos en la selecta fue un día H lleno de gente del Ministerio del Interior de la Policía Nacional de la Guardia Civil controles a todos los coches que venían cachéos y muchísima tensión finalmente yo tuve que suspender los conciertos de los rappers que habían venido desde Murcia y pedirles disculpas porque la tensión era inaguantable pero la charla la hicimos la charla estuvo a la altura de cualquier curso de verano de la Universidad del Escorial fue una charla pero impoluta en términos de información de divulgación de lo que es el sistema legal del Estado español y la estrategia del Partido Popular de endurecimiento y de represión de derechos entonces después de ese día pues todo todo se precipitó todo se precipitó nosotras bueno pues teníamos controles de alcoholemia día sí día en la selecta la propiedad nos retiró la palabra fue muy duro hasta octubre que era cuando cuando yo era la última parte de programación entonces aguanté digamos toda esa programación y en octubre no fuimos de vacaciones y ya no volvimos ahí cerramos pero empezamos todo el proceso judicial que ha durado dos años y que hemos ganado porque finalmente la propiedad ha tenido que pagarnos 8.000 euros y lo hemos hecho en conciliación sin llegar a juicio reconociendo que efectivamente o sea nos han echado sin motivo y que en un estado de derecho nos llegaron a enviar un burofax en el que decían que nuestras actividades eran incompatibles con las del centro hípico pero claro jurídicamente la incompatibilidad quiere decir que estás haciendo una actividad delictiva insalubre no que yo traigo aquí al embajador de Palestina y hablamos de Palestina o que no te gusta que esté aquí proyectando una película de lesbianas o que sabes que que mis ideas chocan con tu bandera española que tiene el águila dentro todavía claro cuando yo escucho ahora a Cristina Cifuentes que es mi presidenta de la comunidad de Madrid que bueno primero se carga a la Consejería de Cultura pero la Consejería perdón la Consejería de Cultura y después hace un alegato en defensa de la cultura y en especial en los territorios de la Sierra Norte entonces es como bueno pues Cristina ¿tú te acuerdas de la selecta? Sí, sí es claro es un conjunto de contradicciones que son necesarias ¿no? para legitimar un sistema así un sistema represivo y de control y es un régimen disciplinario en el que o sea no vas a tener ningún problema si no te sales y es así es como claro el problema lo tuvimos nosotras porque no salimos si no habríamos seguido siendo una cafetería así cultureta estupenda de chicas sí que son rojas bolleras ¿no? pues los calificativos que nos iban llegando de entornos rurales pues bueno muy cerrados muy conservadores pero aquí al final pues el respeto de la gente de la sierra yo lo sigo sintiendo y creo que eso está ahí y que la mayoría de la gente te dirá qué pena qué pena lo que pasó porque al final además esta familia es la que ha tenido que pagar el pato la que ha tenido que pagar la indemnización y bueno la responsabilidad de su decisión de echarnos y que son propietarios de ese local pero la guardia civil ha salido indemne nosotras hablamos de cultura libre en el campo además cultura libre en el campo la selecta pues cultura eres tú me preguntas cultura o sea cultura sería culturas en plural por ir definiendo culturas libres en el campo son todas las prácticas susceptibles de contener una observación poética del mundo que se comparte para mí eso podría ser y puede ser eso como yo estoy acariciando la crin de un caballo y como me relaciono con un caballo y que prácticas culturales hay en torno a esa relación animal animal equino animal humano puede ser también la edición de un libro en directo de código abierto que hacemos entre varias personas cultura puede ser el aula de las ciencias y las artes que hacíamos con la uni posible con la universidad popular de la sierra norte de madrid y del 15M de sierra norte culturas son los platos de lentejas y las yucas fritas que Tania mezclaba desde el salvador hasta españa culturas culturas es que una señora mayor me mire y me diga hija mía ojalá tuviera tu edad y pudiera hacer lo que haces sigue haciéndolo culturas culturas es es compartir compartir saberes que son poéticos hay 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 una connotación poética de belleza hablar de belleza creo que es importante relacionar a cultivar porque la cultura es cultivar entonces es algo que cuidas y en ese cuidar hay una poética y una belleza que emociona y que y que moviliza y que conjuga pensamiento y sentimiento ¿no? y que y que nota de alguna manera un poco el sentido de nuestra existencia no lo sé y que nos vincula claramente pues cuando tú te pones a hacer encarnas y entiendes cosas si te quedas solo en el hablar en el decir no vas a llegar yo creo a a un entendimiento profundo de procesos que son muy difíciles de explicar con palabras la palabra tiene limitación entonces si empiezas a desmontar tu manera de observar el mundo porque ¿cómo nos han enseñado a observar el mundo? hace poco en Mallorca he estado trabajando con una compañera endógrafa haciendo un seminario sobre sobre artes y de colonialidad a través del cuerpo y hablábamos de eso de cómo hay un trabajo primero que es observar cómo observamos el mundo para empezar a desmontar una serie de esquemas que bueno pues que se han inventado para entenderlo de una manera pero que son esquemas claro sesgados binaristas y por supuesto racistas heteropatriarcales clasistas y que responden a lo que el sistema ciencia sistema mundo desde el 19 con el círculo de Viena pues enfoca y que hace si haces esa genealogía pues entender ahora por qué las universidades son lo que son porque los procesos educativos en los espacios normativos son lo que son entonces empiezas a desmontar eso y haciendo te das cuenta de que no es que esto sea ciencia y esto sea letras te das cuenta de que no es blanco y negro como dice fina miralles es blanco y es negro y que en esa riqueza poliédrica y por supuesto no binarista hay innumerables posibilidades de percepción de relación y y eso es una riqueza espiritual moral e intelectual como las riquezas de las que hablaba ayer el compañero que proyectó pues Tony ¿no? en el salón de actos y también es como eso quién es el científico o la científica y quién no quién es la profesor y quién no el experto y quién no y es como o sea tú desde que naces eres una investigadora observas y tienes tu propio archivo que es tu cuerpo que es tu archivo primero y que está ahí recogido todo y que eres eso una investigadora y puedes trazar un mapa y puedes crear tus propias herramientas para darte cuenta de cómo tu experiencia vivencial en sí es un archivo fabuloso que no es ni más ni menos que otros archivos y que puestos en común pueden llegar a crear herramientas específicas para para procesos de cambio y de transformación entonces la selecta era eso era como hacemos llegamos por la mañana hacemos un café ¿cuál es el menú de hoy? hacemos no sé cuántos tal, tal, tal ya es como ahora la ingobernable en Madrid que es un nuevo centro social ocupado de repente en cuestión de días tiene todo un calendario de actividades una parrilla de contenidos que a lo mejor a una institución le costaría primero la contratación de dos técnicos de cultura vamos a hacer un proyecto que sea todo procesos burocráticos como no hay que hacer si realmente está todo ahí está todo y las demandas y las necesidades existen y esto también es algo que hay que desmontar de no, no primero tengo que estudiar una carrera o primero tengo que hacer esto para hacer los siguientes como no hazlo o sea ¿cuál es tu impulso? pues hazlo y ahí por ejemplo las prácticas de la performance para mí muestran esa facilidad y esa esencia de las prácticas culturales que son democráticas que es como no es que lo haces y lo hacemos todas bueno fundamentalmente yo creo que la diferencia es que en la educación normativa hay una estructura de poder muy marcada tú pasas por el aro o no pasas por el aro yo fui una niña empollona no tuve problemas en pasar por el aro y ha sido a la postre cuando me doy cuenta de que que hay detrás de un fracaso escolar que hay detrás de no pasar por ese aro yo era muy rebelde pero era empollona entonces tenía ese privilegio de poder expresar hacer fuera de la clase en el patio muchas cosas que a mí se me permitían porque yo sacaba buenas notas hay una relación de poder muy marcada autoritaria y muy violenta entonces para mí la educación es una transmisión de saberes y de conocimientos pero lo que hablábamos ayer con Toni también un flujo un flujo que es multidireccional entonces cuando a mí una señora mayor de mi pueblo me dice ay hija yo es que no sé nada no valgo para nada y lo cree a mí se me salen las lágrimas porque porque es como ¿cómo puedes creer esto? o sea toda la sabiduría y la información que contiene tu piel que contienen tus células es valiosísima otra cosa es que una estructura normativa educacional ha hecho creer que esos saberes no son los que valen y claro me remito también a Silvia Federici a la caza de brujas a lo que supuso eso como la base de la acumulación del capital la mercantilización del conocimiento y decir qué es lo que sí qué es lo que no entonces para mí es establecer procesos de diálogo de igual a igual cuando yo voy a dar un taller de performance o voy a dar un seminario de periodismo yo no voy como soy la periodista o soy la artista y estoy en posesión de la verdad yo voy como bueno tengo 37 años tengo esta experiencia vivencial acumulada os la quiero compartir he llegado a esta serie de teorías he leído a esta serie de personas he visto estos vídeos he visto tengo estos referentes los comparto los comparto y voy a transmitir lo que lo que lo que contiene mi cuerpo y mi ser pero en esa transmisión yo estoy recibiendo también yo estoy recibiendo porque cuando yo no voy a hablar igual si sois vos otras tres así hay otras tres personas diferentes entonces en mi proceso de enunciación ya hay una escucha previa y después además es como como va a recibir una pregunta un cuestionamiento una oposición entonces para mí es un diálogo y es como que todo todo está en un como en un caldearse permanente en un caldearse en España tenemos por muy corta que fuera la experiencia educativa de la república de la segunda república española yo a veces cuando digo que proyecto pedagógico que en un año y medio la selecta fue un año y medio pero es que en un año y medio la segunda república fue capaz de extender sin la connotación colonialista o imperialista pero sí de extender otras formas educativas y de extender y compartir los saberes y las culturas entonces yo pienso que si en la segunda república eso se hizo claro que se puede hacer a partir de una reforma estructural pero claro yo desde que tengo conciencia estoy escuchando pactos de estado por la educación una reforma transversal pero es como tendrá que haber un cambio muy muy gordo que tiene que ver con la voluntad política no sé si podemos a día de hoy está en capacidad de hacer eso a lo mejor esta sociedad necesita madurar y aglutinar diferentes organismos que estén en la política institucional y en la política no institucional y hacer que eso se revierta porque creo que el caldo de cultivo y el tejido está que tenemos músculo para poder volverse o sea darle la vuelta a lo que hoy en día tenemos y ser referencia incluso desde el sur de Europa para otros territorios es un palpitar muy biológico pum 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 es un palpitar que tiene que ver con la vivacidad con estar viva y con el reto de seguir indagando en esto que llaman los filósofos el sentido de la vida el sentido del mundo Marina Garcés con la selecta me decía Laura no termina nada ni comienza nada lo importante sigue y es muy guay porque efectivamente hasta que nos muramos lo importante sigue no sé creo que eso es algo muy muy personal como uno se relaciona con ese compromiso y con esa implicación con el mundo del que forma parte y cómo interviene ahí cómo te relacionas con el árbol que está al lado de tu casa con la hormiga con el pájaro que te despierta cada mañana o con la vecina es que es una movida la vida y la vida en sí es política porque eso es otro otro de los sesgos que esta observación occidental y heteropatriarcal clasista racista o sea eso es como esto es política y esto no es política vamos a ver que es política polis o sea es como yo vivo en el pueblo para mí es mi primera acción política vivo en un pueblo de 100 habitantes puedo estar dos semanas y gastarme tres euros para mí eso es mi primera acción política y y como también si no hay adentros ni afueras y vivimos en un mundo muy materialista muy enfocado al quiero 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 como decía ayer en el documental al consumo un consumo muy muy espasmódico pero dices bueno si todo lo que hay estoy proyectando hacia afuera de repente me paro dejo de producir producir quiero 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 y empiezo a escucharme a ver la capacidad o sea lo que hay aquí que es enorme y entonces te das cuenta de que da igual ¿sabes? pues se conjuga en la resistencia en la resistencia me ha salido acento maño y todo en la resistencia y mujer lesbiana ni te cuento bueno soy blanca de clase media y universitaria así que por mi favor se conjuga en la resistencia con con mucho esfuerzo o sea yo creo que un día este mundo pues bueno estará por encima del dinero no habrá dinero y estará por encima de estas diferencias arquetipadas y artificiales ¿no? de lo que somos las personas en ese sentido bueno algún día todos seremos queer creo pero a día de hoy ser piba y gestionar el poder es una movida porque tienes que estar súper alerta y y crear muchas alianzas pero yo creo que bueno o sea que está habiendo un renacer de las brujas y que al final hasta las propias masculinidades las estamos trabajando desde los feminismos desde los transfeminismos en este caso entonces pues claro es como por los varones espabilados un poquito claro pero porque somos nosotras las que estamos desarrollando un conocimiento situado creando alianzas creando marcos de sostenibilidad de la vida abriendo caminos girando la cabeza hacia otros lugares dibujando las alternativas que nos han dicho que no había y creando contrapoder con lo que se supone los precios claro que son altos pero bueno a día de hoy por lo menos a nosotras no nos queman en la hoguera no nos ponen electrodos en psiquiátricos a ver o sea que joder cuidado eh evolución sería una cuestión evolutiva más allá de la evolución darwiniana pero tiene que ver pero es una cuestión de evolución de evolucionar y eso tiene que ver con aprendizaje y con la ¿sabes? evolucionar supone eso evolución ¿sabes? 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 ¿as? Gracias por ver el video.